qué bien qué bien señores retornamos aquí a los zozobrosos recuerde seguirnos en instagram como teleno arroba teleno y en las redes sociales youtube suscríbanse activan la campanita de notificación comente todo esto comentario que nosotros hacemos aquí comente lo que usted opina de la que ese tipo de cosas y telenor con de ola en la web verdad y hoy celebrando aquí el día de la madre hoy viene es un fin de semana muy cargado recuerde regalarle bonito a la mamá es que sonó mucho aquí san francisco en la discoteca de luz te acuerdas papi juan la gente que llame y dedique canciones la gente puede llamar para que dedique canciones para felicitar y para debatir ahorita un tema ahorita no saben de eso señores los urbanos hacen campaña de vacunación los urbanos de campaña de hacen una campaña de vacunación recordemos que hay que vacunarse y luego y quiénes quiénes más para proponer este tipo de eventos de vacunación que los urbanos son las personas que están en el ámbito así es estimado ellos lizardo entonces el exponente de música urbana a derly ramírez oviedo ese es roche rd y el productor de santiago el productor de radio de santiago matías alofoque forman parte de la iniciativa del gobierno para motivar a los jóvenes a vacunarse contra el kobe 19 a la campaña se han sumado también hasta ahora ahí vimos a boluba a boluba family ajá ya un hito a la sensación de estas de esta última semana en la rep en el mundo urbano dominicano la decisión de tomar a roche como figura para enviar el mensaje de la vacuna contra el kobe ha recibido opiniones encontradas por parte de los usuarios ahí vimos a roche ahí estamos viendo a un guito y anteriormente santiago matías puso a disposición del gobierno y del presidente de la república luis abinader sus plataformas digitales para la difusión de una campaña en aras de incentivar a la juventud a vacunarse contra el kobe 19 ahí tenemos a santiago matías qué bien sí que tomen esa iniciativa de poner estos jóvenes artistas que son muy influentes son muy influyentes en la juventud la gente le hace más caso a ellos y ese tipo de cosas y qué bueno que ellos aparte de que se vacunen que nada más no lo digan de boca que se vacunen también exhorten a la juventud y el pueblo dominicano a que se vacunen tanto roche que fue una buena elección el mismo santiago matías el mismo grito que ahí tuve que lo musical queda en un lado tú me entiendes y ya lo que tiene que ver con este tipo de cosas entra en otras aguas y ahí se ven los los influencia del tipo de head a boy rancel y también rosemary tiene la campaña que hazme el coro que también ha compartido que para ello no para vacunarse que antes la gente no encontraba sentido porque empezó fue un chico x en la calle en la carretera de santo domingo de casme el coro y la gente pero ajá que coro entonces esto fue una iniciativa de la cervecería nacional a todos los influencia para que lo hicieran dentro de ellos incluso este que te quedas me el coro que sea lo primero sale en el vídeo de carol g no ok una pregunta para ustedes dos primero para ti camila y después para utilizar enfócamela ella por favor para que te vacunaste si las dos no eso tiene que cargar la época si hay lugares que la van a pedir si te vacunas ahora enfócame aquí de este lado no es sólo hablamos la otra lo hablamos yo le dije ustedes que la otra semana yo me voy a vacunar porque tengo unos compromisos en estos días y no veo ahora ya que son cinco minutos tengo uno comprometido aquí voy a salir corriendo y dije que ya la otra semana voy a sacar mi día yo me vacuné porque yo fui una de las personas que cuando nadie podía salir yo andaba en la calle eso de verdad mire lo hay todos usted tiene para que esto se acabe vacunarse el 1 yo vengo una tr de una campaña eso da vergüenza que el gobierno tenga usted que cuidarlo tanto este muchacho es un gordito como es bonito dios lo bendiga tiene que vacunarse el 1 vengo vacunado que ahora estoy trabajando voy a la primera la primera no viene vacunado el lunes te vamos a dar candela mire señores la vacuna eso fácil te vais a vacuna es si le da una fiebrecita cualquier cosa es de su cuerpo depende de la defensa yo creo que hay que trae alguien el lunes que hable de eso el lunes para que no hable de los efectos de la vacuna porque no podemos hablar lo loco que oriente de la campaña sí entonces estamos red y con esto hay de este hombre porque porque aunque está bien ahorita hablamos eso y esperemos en dios mira no faltan tantos mayores yo creo para vacunarse no no se busque su abuelita busca su abuelita vacunarse para que todo salga bien y estemos completos y quiten los 45 días que ponen a cada rato ya lo sabe por favor vamos a morar por favor que familia se vacuna yo no nada y también la población que no sea vacunado yo me voy a vacunar un lado todo aquí si mañana si mañana está abierto pues voy mañana vacuna te atento a mis redes ahora es mañana que mañana el fin de semana dime tú que hiciste yo no vuelvo tranquilo yo soy un chamacito tranquilo ya sabes le tengo una propuesta a la familia a ti así que pasó si se vacuna te diré un secreto de camina no se vacuna un secreto y se lo dice un secreto por hoy me lo va a decir ya está grabado está grabado que fue el interés lo digo yo amable fils produce vamos a pasar a otro tema